¡Suscríbete al canal! Todas sus pesquisas los conducen a mil y por eso me tienen como sospechosa. ¿Cuál es su lado flaco? Ese es el punto. Es raro, ¿no? ¿Quién? Su jefe. Tiene que entenderlo. El jefecito es así. Pero él sabe cómo hace sus cosas. ¿Qué tal si nos ponemos a pensar un poquito? Piensen, piensen. Va a pensar. Yo no sé usted dónde cree que vino a trabajar. Ni quién supone usted que son nuestros clientes. La mayoría de ellos, la gran mayoría, casi todos, no son precisamente un ejemplo de virtud, de buenas costumbres o de decencia. Casi todos son una porquería que están llenos de pecados y que deciden venir acá porque saben que nosotros somos los únicos que los podemos ayudar. Esto es serio, Valeria, por favor. La pueden matar. Gracias. 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 Gracias.